Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les voy a platicar de un tema que tiene tradición en México. No hay tantos temas científicos que tengan tradición en México. El estudio sobre todo de la formación de las estrellas en México se realiza desde los años 50 del siglo pasado. Y eso es un montón de años para nuestra tradición científica que es muy joven. Más recientemente ha sido posible estudiar que junto con esas estrellas que se están formando en otras partes del espacio, se están también formando planetas. En otras palabras, se está repitiendo lo que ocurrió con nuestro sistema solar. Lo que pasa es que nuestro sistema solar, esto ocurrió hace 4.600 millones de años y el proceso de formación terminó hace mucho. Ya es nuestro sistema, es un sistema estable que no está cambiando casi. Y en cambio en estas otras partes del espacio vemos cómo los fenómenos que supuestamente ocurrieron con nosotros, pues están repitiendo, están volviendo a ocurrir. Entonces, todos para entender estas cosas de la formación de estrellas y planetas, pues quizá lo primero que se pregunta uno es cómo se formó la Tierra. Porque vivimos en la Tierra, la conocemos bien, sabemos sus dimensiones, sus características muy claramente. Y lo que ha quedado, pues era claro desde hace muchos años, muchos inclusive siglos, es que para entender cómo se formó la Tierra, no podíamos verlo como un fenómeno aislado, sino que teníamos que entender cómo se formó todo el sistema solar. Y aquí tenemos una gráfica artística que nos da un resumen de lo que es el sistema solar. En el centro está el Sol, que es un cuerpo por mucho dominante, tiene 99.9% de la masa de todo el sistema. Y alrededor de estos pequeños cuerpos, relativamente hablando, que son los planetas. Y encontramos varias cosas que guiaron a los investigadores de la antigüedad. Por ejemplo, que todos los planetas se trasladan en la misma dirección, como si fueran los caballitos de un carrusel. No hay un planeta que esté yendo en contrapelo, todos se mueven en la misma dirección. Luego, otra cosa que se sabía desde hace mucho, es que los primeros cuatro planetas, los más cercanos al Sol, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, son pequeños y tienen superficies sólidas, o sea, se puede uno parar en ellos. En contraste, los cuatro planetas exteriores, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, son mucho más grandes y tienen superficies gaseosas, de modo que no se podrían parar en ellos, se hundiría como si fuese un mar, o bien hielos en sus superficies. Entonces, son como muy distintas esas dos clases de planetas. Y eso nos prejuiciaba o guiaba nuestra búsqueda, pensando que si alguna vez llegábamos a ver otros sistemas solares en otras partes del espacio, alrededor de otras estrellas, pues serían copias de nuestro sistema solar. Bueno, esto como vamos a ver, pues resultó una idea equivocada. Entonces, ¿cómo da lugar esta estructura que rota en la misma dirección y que es aplanada? Bueno, esto desde las épocas muy antiguas, el famoso filósofo Kant propuso la idea correcta y ya luego gente como Laplace, el matemático francés del siglo XVIII, pues dijo que lo que se le hacía a él adecuado para explicar la formación de nuestro sistema solar, es que en el espacio, antes de que hubiese ese sistema solar, había una nube de grandes dimensiones, una nube de moléculas que rotaba y en la cual la gravedad la comenzó a contraer, pero por el puro hecho de que rota, no se contrajo la nube a un punto, que es lo que pasaría en principio si tenemos una nube estática, ¿verdad? La gravedad la va a contraer a un punto, o sea que tendríamos una manera de formar quizá estrellas, pero aquí para poder tomar en cuenta los planetas, esa nube al estar rotando se iba a ir contrayendo e iba a formar no un solo objeto central, sino una estructura de este tipo, o sea una estructura como aplanada en rotación. A esto le llamamos los discos, porque son como discos, son delgaditos, aplanados, lo único es que no son discos sólidos, son discos de gas, o sea, uno podría atravesarlos sin que pase nada y en el centro estaría la estrella, que va a ser luego, en el caso nuestro, el Sol. Bueno, ahora, esto, ¿por qué ocurre así? Bueno, pues ustedes que son físicos lo saben bien, es simplemente que cuando hay rotación, las cosas que están en el plano de la rotación sienten una fuerza centrífuga y no les es tan fácil ir al centro y por eso quedan una estructura aplanada. Lo otro que necesitamos saber en este campo es muy sencillo y también pues lo vemos, se ve mucho pues en la escuela y en la carrera, es que una cosa son los planetas y otra son las estrellas y la diferencia es que los planetas son cuerpos relativamente chicos, astronómicamente hablando, que no tienen fuentes importantes de energía, o sea que si los ponemos ahí en el espacio, se enfriarían mucho y no podría haber vida en ellos, se congelaría el agua. En cambio, en contraste, las estrellas son tan grandes, típicamente una estrella pesa de mil a un millón de veces lo que pesa un planeta, pesan muchísimo más. Entonces, la fuerza de gravedad es tan grande que en el centro de la estrella se producen grandes presiones y grandes temperaturas que permiten que haya procesos termonucleares, en particular la fusión de hidrógeno en helio y esto produce mucha energía y por eso las estrellas brillan y son las que generan la energía y las que permiten que los planetas a su alrededor tengan una temperatura agradable. O sea, la Tierra, podemos vivir en la Tierra porque estamos alrededor del Sol y gracias a eso tenemos una temperatura intermedia, no tan fría como la que tendríamos en el espacio y no tan caliente como la que hay en la superficie del Sol, que es como de 6.000 grados Kelvin y que no permitiría la vida. Debo de decir que, lo voy a mencionar nada más así de pasada, un resultado muy interesante de la astronomía también de los últimos 20 años es que cuando a mí me enseñaron esto, estaban por un lado los planetas que eran estos cuerpos sin energía propia, relativamente pequeños, y por el otro las estrellas que eran estos cuerpos inmensos que generan energía y ahora se sabe que en medio de esos dos cuerpos hay unos cuerpos intermedios que en español les decimos enanas café, que son objetos que si ustedes quieren empiezan como estrellas pero muy rápido se les apagan los procesos nucleares y acaban como planetas o sea que son como cosas intermedias y todo esto, yo cuando fui a la escuela todavía no se sabía pero vamos a concentrarnos en las estrellas y planetas, vamos a decir, más o menos normales. Nuestro sistema solar por fechación de materiales radioactivos se sabe que se formó hace 4.600 millones de años de hecho se sabe muy exactamente cuándo fue que este material se solidificó en rocas claro, el universo pues tuvo que haberse formado antes, porque primero el universo se tiene que formar primero que todo se formó hace aproximadamente 13.800 millones de años, esto en base a la expansión del universo y ya no podemos ver cómo fue el proceso de formación de nuestro sistema solar pero como les decía yo afortunadamente en otras partes del espacio este fenómeno se está repitiendo o sea la formación de estrellas y planetas en nuestra galaxia no es un fenómeno que haya acabado sino que se sigue dando el día de hoy hay galaxias, un cierto tipo de galaxias elípticas que consumieron todo su gas y que ya no tienen formación de estrellas si viviéramos allá no tendríamos que hacer los astrónomos que hacemos formación estelar porque en la galaxia había que estudiar otras galaxias afortunadamente en nuestra galaxia si se sigue dando el fenómeno de formación estelar y en muchas partes de la galaxia hay estrellas y planetas en formación ¿cómo ocurre esto? bueno ya hablamos del sistema solar el sistema solar es el sol y los planetas alrededor y digamos la luz tarda unas horas en recorrer el sistema solar para darles una idea del tamaño esos son tamaños muy grandes porque la luz va a 300.000 kilómetros por segundo pero el sol y su sistema solar es parte de una estructura muchísimo más grande que se llama la galaxia, la vía láctea que está formada por algo así como 200.000 millones de estrellas y que también como está rotando la rotación hace que esté así aplanada y sea un disco o sea como una copia del disco que existió alrededor del sol pero en escala muchísimo mayor la galaxia para recorrerla uno de una orilla a otra la luz tardaría 30.000, tardaría 100.000 años nosotros estamos, el sol está, sabemos esto bien de muchos estudios está cerca de la orilla de la galaxia esta es nuestra galaxia el sol está como por acá y la luz tarda 30.000 años en llegar de donde está el sol al centro de la galaxia y yo digo esto ya es tan famoso que sale hasta en las camisetas que le dan a uno en las reuniones entonces uno diría bueno, ¿cómo está eso de que el sol está acompañado de 200.000 millones de estrellas? ¿dónde están esas estrellas? sí se pueden ver lo que pasa es que forman así un conjunto de estrellas que están, digamos, alrededor de nosotros pero la luz de todas esas estrellas es muy tenue y no se puede ver desde una ciudad que tiene luz pero si se va uno a un observatorio a un lugar muy remoto en el cielo se ve una banda de luz que es la Vía Láctea que es nuestra galaxia son los otros 200.000 millones de estrellas que hay en el espacio acompañándonos en el universo yo no sé, ustedes que son estudiantes probablemente sí han visto la Vía Láctea les voy a preguntar levanten la mano los que hayan visto la Vía Láctea porque cada vez es menos gente y es una, bueno, está bastante bien como el 10% es una visión maravillosa pero se tiene uno que ir a un lugar muy oscuro y va uno, dice uno ¿qué es esto? ¿esto no es el cielo que yo conozco? bueno, sí, está ahí siempre pero desde una ciudad no se puede ver es una estructura muy grande si ven ustedes aquí en esta foto que esta es una foto real aquí está la luna, ¿no? entonces es una cosa así que recorre el cielo de extremo a extremo en esta galaxia en nuestra galaxia porque hay otras afuera existen además de las estrellas que ya se formaron, ¿verdad? las estrellas son objetos formados existen unas cosas que les llamamos nubes porque nos recuerdan a las nubes de la atmósfera pero son objetos muchísimo más grandes la luz tarda en recorrerlos vamos a decir entre uno y diez años son muy frías están formadas de moléculas de moléculas como el hidrógeno molecular dióxido de carbono vapor de agua y además de las moléculas hay una componente muy interesante que se llama el polvo y les voy a platicar un poco qué es ese polvo porque resulta muy importante en todos los procesos que se dan luego y lo interesante es que aquí en esta nube la masa que hay el material que hay puede ir de una masa solar a diez mil o cien mil masas solares o sea que hay material para hacer muchas estrellas hacer una estrella o un cúmulo un cúmulo de estrellas y eso es lo que pensamos que ocurre por ejemplo aquí esta misma nube que les mostraba yo nosotros la vemos oscura y uno dice ¿qué será que no hay estrellas? acá no si hay cuando la vemos en la región óptica del espectro electromagnético el polvo este famoso que ahora les voy a platicar un poquito más es muy opaco y no nos deja ver las estrellas que hay atrás de la nube en cambio si observamos en el infrarrojo no sé si se alcanza a ver cómo empieza a hacerse transparente la nube y empezamos a ver puntitos atrás que son las estrellas que están atrás esta nube la podemos también estudiar viendo cómo emite luz porque ese polvo que hay allá se calienta por la luz de las estrellas y emite pero no luz visible porque es demasiado frío es como por ejemplo las paredes de este cuarto no emiten luz por ellas mismas pero sí emiten radiación infrarroja nada más que nuestros ojos no la ven pero en este caso lo que emite son ondas de radio y se ven cosas como esta que verdad es una como copia de la nube y también las moléculas que hay allá en este caso el C18 o sea el monóxido de carbono pero con oxígeno en el isótopo 18 que es más escaso se ven emisión esta es otra molécula y entonces nosotros podemos estudiar este gas frío que hay y vamos a ver interesantemente que es lo que hay alrededor de las estrellas jóvenes porque de ese material se van a formar se van a formar los planetas lo podemos estudiar en la región milimétrica del espectro electromagnético porque tanto el polvo el polvo ese que les tengo que explicar como las moléculas emiten para ellas están calientes y están emitiendo pero en realidad están a temperaturas de 20 grados 30 grados Kelvin pero para ellas esto implica que están en modo de emisión y que podemos captar esa señal desde la tierra por ejemplo una molécula muy importante es el monóxido de carbono que está hecho por un átomo de carbono y un átomo de oxígeno esta molécula emite muy fuerte es muy útil para estudiar las cosas ahora déjenme les platico del polvo el polvo es como el patito feo de la astronomía tiene nada más el 1% de la materia normal la materia bariónica como se diría ahora para distinguirla de la materia oscura está en el polvo y ese polvo son partículas sólidas que tienen en su centro aquí un poquito está todo en inglés silicatos hierro carbono y luego tienen una como cubierta que tiene moléculas congeladas y tiene una superficie que está hecha de compuestos digamos orgánicos y todo el tamaño el tamaño de estos granos es bien pequeñito es típicamente en el espacio entre las estrellas mide del orden de 0.1 micras o sea una diezmillonésima del metro es un polvo así finito increíblemente es de este polvo finísimo que se forman los planetas ¿cómo es eso? pues ahorita lo vamos a ver se va a formar un disco que tiene mucho de este polvo y las partículas van a empezar a chocar entre ellas a pegarse y van a formar piedras luego van a formar asteroides luego van a formar planetoides y van a acabar formando planetas o sea que tenemos un origen humilde de estos pequeños granos de polvo que existen en cantidades inmensas en el espacio luego la gente también les preocupa ¿de dónde vienen los granos de polvo? bueno resulta que se forman en estrellas viejas estrellas que existieron en el pasado desarrollan un viento pierden material se evapora y en ese viento hay las condiciones para producir polvo y luego ese polvo ayuda a formar los planetas en los nuevos sistemas solares o sea en la astronomía las cosas tienen su historia y tienen como su inicio y su fin y el polvo tiene esa historia muy interesante se forma en las atmósferas se dice de las estrellas viejas cuando ya van a morir y mucho de ese polvo acaba formando planetas y nosotros venimos de ese polvo inclusive no solo el planeta sino nosotros mismos por nuestra composición química venimos de esos de esos granos de polvo el otro elemento es que yo necesito que esa nube se contraiga y se contraiga mucho porque las nubes son muy grandes y los sistemas solares son muy chiquitos entonces yo necesito que la nube se contraiga por la gravedad y la nube tiene un tamaño vamos a decir de 10 a la 18 centímetros y las estrellas tienen un tamaño de 10 a la 10 centímetros entonces tengo que seguir la contracción de una nube por un factor de 10 a la 8 y eso es muy difícil hay distintos procesos pero la gente ha avanzado mucho en esto y más o menos se entiende cómo es que estas nubes se contraen por un factor de 10 a la 8 y forman una estructura más compacta que va a dar lugar al sistema solar el tiempo de esta etapa es relativamente raro para lo mucho que tardan las cosas en la astronomía esta contracción tarda de lo menos de 10 mil años que para nosotros es una inmensidad pero astronómicamente es pequeño vamos a ver que otras cosas tardan mucho más que esto entonces una vez que ya digamos la nube que originalmente era más o menos redonda pero como estaba rotando formó una estructura aplanada continúan procesos también interesantes como les decía yo estas nubes moleculares por el polvo este polvo famoso son opacas a la luz visible y no se puede ver decir que está pasando dentro de ellas pero en las ondas de radio en las ondas milimétricas que son las ondas más largas en las que se trabaja en la astronomía y en todas las ciencias si puede uno ver que está pasando dentro y puede uno por ejemplo utilizando este radiotelescopio que los mexicanos usamos mucho se llama el conjunto muy grande o very large array en inglés está en Nuevo México y está constituido de 27 parábolas cada una de 25 metros que observan simultáneamente la misma región del cielo y los datos se procesan de una manera tal que uno recupera pues el equivalente de una fotografía nada más que esa fotografía no está hecha en base a la luz sino está hecha en base a las ondas de radio o ondas milimétricas en su caso que emite ese cuerpo entonces podemos sacar fotografías de cómo son estos discos y de cómo son estas nubes usando este tipo de instrumentos entonces hasta como 1980 la idea de formación se había limitado mucho a la formación de la estrella y de hecho el modelo que se manejaba era un modelo súper sencillo que era decir existe una gran nube y dentro de una nube hay una región esférica en la que la gravedad pues gana la batalla contra otras fuerzas y se empieza a contraer y se forma una estrella esto es en la filosofía verdad de los físicos de considerar una vaca esférica para resolver los problemas bueno de modos pero obviamente entre otras cosas este esquema no formaba planetas y la gente lo sabía y poco a poco hubo que pasarse a un esquema un poquito más complicado en los años cincuenta un mexicano y un estadounidense encontraron unos objetos que se llaman los objetos Herbigaro en su memoria y que muestran una simetría muy fuerte se dice bipolar ¿no? aquí vemos son como dos nubes que están calientes están emitiendo luz y en medio está la estrella que las forma ¿cómo las forma? bueno porque resulta que las estrellas cuando se están formando parte del gas cae a la estrella pero parte es expulsado al medio ambiente y o sea que ya desde esa época estaba la la evidencia de que había discos ahorita les conecto con eso aquí otro objeto donde se ve una nube y vemos esta región roja y esta región azul que es gas que respectivamente se aleja de nosotros el corrimiento a rojo quiere decir que las cosas se alejan el corrimiento al azul que se acerca o sea que del centro de la nube están saliendo chorros de gas molecular entonces obviamente el paradigma de la formación estelar como una cosa esférica era incorrecto y que con movimientos exclusivamente de caída del gas de afuera para adentro estaba mal porque salía gas también esto confundió a la gente por muchísimo tiempo y la solución es la que vemos acá a esta solución aportó mucho la doctora Susana Lizano que también es mexicana y la idea es la siguiente estos cinco paneles pues resumen el paradigma como se dice ahora de la formación estelar y la cosa va así tenemos esa nube de la que hablábamos de grandes dimensiones una región de ella se contrae por la fuerza de gravedad pero como hay momento angular hay rotación no se contrae a un punto sino una especie vamos a decir de remolino aplanado y el material del remolino va cayendo a la estrella pero parte de él es expulsado en estas cosas que le llamamos chorros chorros bipolares aquí un tiempo después todo esto va a tardar de 10 millones de años un tiempo después los chorros siguen saliendo pero esta estructura forma un disco y si se dan ustedes cuenta en esta en esta ilustración artística empiezan como que a aparecer brechas en el disco aquí están más marcadas las brechas el fenómeno de los chorros va desapareciendo y ¿por qué aparecen estas brechas? porque ahí se supone se están formando ya planetas y poco a poco esta lleva una transformación el disco desaparece no es que desaparezca sino que se transformó en varios planetas y entonces llegamos a una situación como la de nuestro sistema solar una estrella con casi toda la masa y alrededor unos planetas dando vueltas todos en la misma dirección porque vienen de este disco que giraba en la misma en la misma dirección entonces ustedes dirán esto se ha comprobado se observa se observan discos se observan chorros si todo esto ha sido corroborado por observaciones de distintos tipos ya en los años noventas pues el grupo mexicano demostró que las estrellas muy jóvenes estaban rodeadas como de un disco esta es una de las primeras imágenes que se publicaron está tomada a 7 milímetros y es la emisión del polvo de ese disco es una emisión muy fría pero que se puede detectar a 7 milímetros en el óptico no veríamos nada y esto es bien difícil de hacer porque requiere de lo que se llama mucha resolución angular requiere uno instrumentos que le permitan a uno decir el detalle fino de las cosas en el cielo y esto equivale el haber hecho este equivale a tomar una moneda bueno aquí dice un euro pero 10 pesos y colocarla a 2 kilómetros o sea que es un montón 20 cuadras y poder ver el águila de la moneda y esto se empezó a lograr y empezamos a ver que en efecto las estrellas aquí la estrella sería un puntito aquí en el centro estaban rodeadas de estas estructuras estas estructuras rotan alrededor de la estrella se puede medir eso y empezó una carrera por obtener mejores y mejores imágenes de las de los discos aquí hay un sistema de dos estrellas es muy frecuente que las estrellas se formen en pareja el sol en cierto modo pues es medio raro porque estás solo pero es muy común que estén en pareja y aquí las dos estrellas tienen discos y van a formar dos pequeños sistemas solares van a formar dos sistemas solares de nuevo en una escala de millones de años por desgracia lo siguiente que ahora es lo que se está haciendo mucho fue que la gente dijo bueno estos discos cuando se forman son una estructura continua está yendo el disco vamos a decir pero conforme va pasando el tiempo se empiezan a formar planetas y esos planetas van limpiando unas regiones circulares que son esas como brechas entonces la gente empezó a tratar de estudiar discos en distintos estados evolutivos porque como esto tarda tanto no es que yo encuentre un disco y diga me voy a sentar aquí a ver que se transformen planetas porque eso va a tardar 10 millones de años entonces lo que hace uno es dice bueno este es muy joven y va a una otra parte y este es muy viejo es como por ejemplo de un extraterrestre que llega a la tierra y tiene 5 minutos para decir como cambia el ser humano bueno no se va a poder sentar a ver un ser humano sino que lo que haría se va a una plaza verdad y ve que hay niños adultos ancianos y de allá hace una historia de cómo cambia el ser humano lo mismo hacemos en la astronomía y la idea es que los discos se van transformando de ser completamente llenos uniformes verdad le van apareciendo brechas y en esas brechas supuestamente se forman planetas y este es un esquema también artístico pues la gente empezó a trabajar mucho en esto se encontraron discos muy chicos que se cree que todavía están creciendo verdad se van a formar como este caso estas son son imágenes siempre de 7 milímetros y esta coloración pues lo que nos dice es que aquí no hay emisión y aquí está el pequeño disco pero una de las cosas muy interesantes es que les estoy diciendo bueno los discos se transforman en planetas en 10 millones de años ¿cómo podemos saber eso? bueno lo que se hace es muy interesante podemos estudiar cúmulos de estrellas jóvenes y estudiando a las estrellas uno puede decir qué edad tienen de que se formaron y eso es lo que iría en este eje y luego puedo observarlas en el milimétrico y en el infrarrojo y ver cuáles tienen discos y pueden ver que cuando la estrella está recién formada el 100% tiene discos pero digamos a los 2 millones de años ya el 50% y a los 10 millones de años ya no tienen disco o sea que tarda como 10 millones de años la transformación del disco en planetas que no se pueden detectar con esta técnica y hay que buscarlos con otras técnicas aquí hay una secuencia de discos de imágenes de discos y vemos como muchos de ellos muestran huecos aquí tomamos este ejemplo estos colositos es emisión de polvo y vemos como en el centro hay un hueco hay menos emisión igual aquí igual aquí y a qué se debe eso pues la idea es que el disco toda su parte central ya se transformó en planetas aquí hay un objeto que hemos estudiado mucho en México a Beauriga y también vemos claramente como pues se ve que había un disco aquí bien grande pero ya tiene un hueco tremendo donde supuestamente hay varios planetas el problema es que con una técnica dada no ve uno o ve uno el disco o ve uno los planetas entonces hay que combinar técnicas y vamos a ver que en algunos de estos casos ya se ha encontrado que aquí en el hueco este hay planetas además este está como muy asimétrico tiene una parte más brillante que la otra todo esto no se termina de entender pero se sigue observando aquí hay otro ejemplo de un disco transicional se dice discos que están pasando a ser a ser planetas la estrella mientras continúa creciendo los modelos de computadora sugieren que se debe de formar una estructura de este tipo después de unos millones de años en el centro lo que va a ser la estrella el sol el disco ya con grandes brechas con grandes deficiencias donde se han formado planetas bueno este es un modelo de computadora las observaciones han avanzado tanto que hay objetos que se ven casi como el modelo y uno de ellos es este objeto HLTAU esta es una imagen muy primitiva se ve apenas un manchón ahí verdad con el paso del tiempo mejoró aquí se ve un poco mejor y la imagen que es más impresionante se tomó con este instrumento que hay que hay en Chile que es el gran arreglo milimétrico de Atacama que los mexicanos tenemos algo de acceso muy poco porque es muy caro el instrumento y pues a través de colaboraciones y a través de distintas cosas hemos tenido acceso y un grupo no nosotros encontró hizo esta imagen es una imagen impresionante porque se parece mucho al modelo vemos como hay un centro y hay una brecha dos brechas tres cuatro quizás cinco seis o sea que este objeto está formando cinco o seis planetas supuestamente tiene más o menos el tamaño del sistema solar y esto también pues bueno se esperaba verdad aquí no se ve bien pero el sistema solar la órbita de Neptuno está por acá y esto pues está un poquito más grande pero tienen dimensiones parecidas aquí también este objeto lo hemos estudiado nosotros pero a longitudes de ondas más grandes y también vemos esas cavidades verdad donde se supone que hay planetas lo malo es que esta técnica no permite ver los planetas aquí hay otro disco en otra parte del cielo y estarán de acuerdo conmigo que se ven también brechas verdad una dos tres aquí este es otro ejemplo de un disco que tiene un gran hueco ya y la idea es que probablemente haya haya planetas pero el mejor caso que se ha encontrado a ver es este 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 era el disco este es un grupo europeo este era el disco y hay un hueco ya bien grande y aquí hay una un punto de luz que se supone que es un planeta ustedes dirán ¿por qué no se ve la estrella en esta imagen óptica? porque la tapan la tapan con una cosa que se llama un coronógrafo bueno para complicar las cosas no siempre las estructuras son circulares a veces se ven estructuras como espirales como las que tienen las galaxias y tampoco se entiende muy bien que está pasando pero se está estudiando ¿no? pero entonces déjenme ya termino la plática diciendo bueno ¿y qué pasa si vamos a una estrella que tenga cien millones de años deformada doscientos millones bueno se supone que ya estarían los planetas allá y que los podría uno detectar y en efecto este ha sido uno de los grandes desarrollos de la astronomía en los últimos veinte años que con distintas técnicas que les voy a resumir muy rápidamente se ha descubierto como cuatro mil planetas o exoplanetas se les debe de decir exoplanetas porque son planetas externos a nuestro sistema solar alrededor de dos mil ochocientas estrellas las técnicas que se han usado son unas técnicas muy diversas pero las más productivas son esta técnica esta técnica que se llama de velocidad radial que es la idea es muy interesante tenemos a la estrella y a su alrededor hay un planeta entonces claro en la escuela nos dicen la tierra gira alrededor del sol pero bueno no solo se mueve el planeta sino que la estrella también se mueve porque el centro de masas del sistema no está en el centro de la estrella sino está corrido un poco en la dirección del planeta entonces aun cuando no podamos ver el planeta que es lo que normalmente ocurre uno puede ver a la estrella y ve uno que se aleja se acerca se aleja se acerca y en base a eso puede uno medir cuánto tarda el planeta en darle la vuelta qué masa tiene el planeta a qué distancia se encuentra la técnica que ha resultado más productiva es una técnica que se conoce como técnica de tránsito y la idea es la siguiente aquí está la estrella y tiene un planeta y si ustedes son los observadores y está la suerte que la órbita del planeta pase entre ustedes y la estrella va a tapar un poquito de la luz de la estrella y entonces la luz de la estrella aquí tenemos esta gráfica este sería el tiempo esta sería la intensidad va a disminuir un poquito uno por mil o menos uno por ciento y luego regresa y pasado un cierto tiempo vuelve a repetirse porque de nuevo está pasando enfrente el planeta esta técnica ha sido muy productiva y ha permitido decir que por argumentos estadísticos que la mayoría de las estrellas tienen exoplanetas y eso es algo maravilloso cuando salgan en la noche y vean esa infinidad de estrellas que hay piensen que la mayoría tienen exoplanetas ahora ¿cómo son estos exoplanetas? bueno entonces aquí vemos como una vez que en la ciencia se encuentra un método las cosas avanzan muy rápido aquí está el año que va de mil novecientos noventa y algo a dos mil diecisiete y aquí está el número de exoplanetas detectados ese año y por ejemplo este año el dos mil creo que dieciséis más de mil cuatrocientos exoplanetas se descubrieron y por eso ahora pues se conocen como cuatro mil en total ¿verdad? y digamos estadísticamente uno puede argumentar que todas o la mayoría de las estrellas tienen en sus planetas una de ahora la investigación se ha ido mucho hacia la búsqueda de planetas exoplanetas perdón que se parezcan a la tierra en su temperatura en sus características y esta es una una gráfica artística porque no es que veamos a los exoplanetas también pero estos son exoplanetas que se ha podido calcular su tamaño en base a que tanta luz de la estrella opacan y se ve que aquí está la tierra de muestra se ve que estos planetas son un poco más grandes que la tierra aquí está Júpiter que es mucho más grande que la tierra y además están a una distancia tal de la estrella en la llamada zona habitable que el agua estaría en estado líquido además necesitamos que haya atmósfera y otras cosas pero digamos hay mucha esperanza que el estudio de estos exoplanetas a la larga revele un caso de un exoplaneta habitable o inclusive uno habitado se está trabajando muchísimo en esto el problema que hay es que no es tan fácil las cosas por ejemplo próxima centauri la estrella más cercana tiene un planeta y uno dirá oye pues sería quizá un buen caso el problema que hay es que la estrella emite rayos X rayos ultravioletas y si hubiera vida en ese planeta esas radiaciones ya probablemente la hubieran hecho desaparecer hay casos cada mes o dos meses sale un caso así muy muy bonito esta estrella que se llama Trapista uno tiene siete planetas de los siete planetas cinco los cinco centrales tienen una temperatura adecuada para que hubiera agua líquida y ahora el siguiente paso va a ser ver si esos exoplanetas tienen atmósfera y de qué está hecha esa atmósfera la atmósfera de la tierra es muy distinta a la atmósfera de Júpiter o la atmósfera de Marte y está determinada su composición porque hay vida en la tierra la presencia de oxígeno de metano entonces la idea es cuando estas estrellas cuando estos planetas pasen enfrente de la estrella la luz de la estrella va a pasar por este filito que es la atmósfera y va a ser posible observar absorción de la luz de la estrella y concluir o decir de qué están hechas las atmósferas hay que acaba de mandar ahorita a principios de año una nueva misión por eso los Estados Unidos que va a buscar exoplanetas alrededor de 200.000 estrellas las 200.000 estrellas más cercanas lo va a hacer por el método de tránsito o sea que de esas 200.000 va a encontrar que 2000 tienen porque el método de tránsito es muy difícil si la estrella está aquí y el planeta es así nunca va a haber tránsito tiene que estar tenemos que estar en el mismo plano entonces de esas 200.000 estrellas probablemente 2000 detecten tránsitos pero estadísticamente de eso se puede argumentar que la mayoría de los planetas tienen de las estrellas tienen exoplanetas otra misión muy importante para el 2020 va a estudiar la atmósfera de esos exoplanetas es el telescopio espacial Webb que se va a mandar supuestamente en un par de años y todo esto pues da un panorama pues muy interesante y muy prometedor para la el tema de la formación estelar que uno pensaría que es un tema digamos como muy tradicional no no para nada la formación estelar sabemos ahora que a pequeña escala se vincula con la formación de planetas a gran escala con la formación de galaxias con la formación de las primeras estrellas en el universo hubo una época en que no había estrellas no había galaxias en el universo y todo esto pues nos indica que este es un tema que las cosas van bien y que hay muchas preguntas hay estrellas de distintas masas a veces se forman en grupo hay chorros las primeras estrellas en el universo los exoplanetas también son muy raros la distribución de los exoplanetas no se parece en muchísimos casos a nuestro sistema solar y se está tratando de entender y pues lo que esperamos es que la astronomía mexicana que ha hecho contribuciones a través de estos 70 años bastante relevantes pues continúe haciéndolo pues probablemente con la participación de algunos de ustedes que se animen para trabajar en estas ramas de la astronomía y muchas gracias por su atención muchas gracias si tienen preguntas si hay que preguntarles sobre este tema sobre la cuestión de los posgrados adelante bueno porque porque empezamos con unas partículas que son así como el polvo y entonces imagínate para que eso crezca a una cosa del tamaño de la tierra pasa mucho tiempo se empiezan a pegarse y la gente ha calculado cuánto tardan estas etapas y resulta que tardan muchísimo tardan en el orden de millones de años en que ya alcancen un tamaño tal que ya el disco como tal se haya transformado en planetas y esto se ha estudiado mucho y parece que además que no hay un solo proceso sino que hay varios procesos que finalmente culminan en la formación de cuerpos del tamaño de la tierra y los tiempos que salen son grandes al principio de la práctica comentaba que se había visto que no hay una relación en el sentido de que las estrellas más próximas al sol son más sólidas las que están más cercadas son gaseosas en otros sistemas puede ocurrir que haya planetas gaseosos cercanos al sol y sólidas en la parte exterior bueno ciertamente hay muchos casos de gaseosos cercanos a su estrella y inclusive ya se les bautizó como Júpiteres calientes porque son como Júpiter pero están muy cerca de la estrella ahora lo que ocurre es que se cree que esos Júpiteres lo que hicieron fue que se fueron trasladando en espiral a acercarse a la estrella y al hacer eso barrieron con todo lo que había entonces en esos sistemas muchas veces afuera ya no se encuentra nada y la idea es que el planeta que se formó muy en las afueras al ir viniendo a acercarse a la estrella pues fue barriendo con los planetas que pudiera haber parecidos a la Tierra o sea que esos sistemas pues no no sirven para cuestiones de habitabilidad y eso porque está el gran planeta muy cerca de la estrella pero afuera normalmente no hay muchos cuerpos entonces su formación si es como muy vaya como una idea preliminar que la formación de los planetas se dé ese estadio de que las que se encuentran más hacia afuera sean gaseosas y las que estén más adentro sean sólidas bueno eso lo sacamos de nuestro sistema solar y se lo quisimos aplicar a todo resulta que si hay casos así pero hay muchísimos casos sobre todo las primeras que se descubrieron en las que lo que ve uno es un Júpiter a una distancia más chica que la distancia del Sol a Mercurio y afuera no ve uno cuerpos o sea que es un sistema una alternativa vamos a decir de sistema solar muy distinta a la nuestra todo esto de todas teorías que uno podría pensar casi prejuicios pues lo sacó uno de estudiar el sistema solar y realmente la gente pensaba que se iba a repetir lo que vemos en el sistema solar pero no hay sistemas muy diversos ¿no? ¿Sí? Ahí hay uno, dos, tres así usted había mencionado de que hay estrellas que se van formando en pares ¿hay algún número máximo entre las estrellas que se están formando simultáneamente? pues cuando uno hace las estadísticas vamos a poner sale que 30% se formaron solas vamos a decir 65% se formaron en par y unos pocos porcientos en sistemas triples o múltiples pero general pero la mayoría son sistemas binarios o sea que una estrella dada lo más seguro es que esté en un sistema binario ahora ya cuando toma una escala más grande hay regiones donde se han formado muchas estrellas pero se han formado vamos a decir separadamente por ejemplo están los cúmulos globulares que son unas como enjambres de estrellas ¿no? y no es tanto que se hayan formado del mismo disco pero sí de la misma nube quizá pero entonces a nivel de la formación individual yo diría la mayoría son binarias y hay unas pocas triples de relación a gusto Alejandro una pregunta el mecanismo este de cómo se forma el sistema solar por ejemplo la ciencia es de que la notación en la energía hay una perturbación entonces la materia empieza a acercarse y el disco la forma plana se origina porque hay un momento anular que se conserva entonces se aplana y ya tienes un sistema planetario este esquema es reproducible a más escalas por ejemplo las galaxias se forman así también pues es escalable en cuanto que las galaxias que vemos así aplanaditas que se les llama espirales porque muestran además una estructura espiral están rotando rápido en cambio hay unas como esféricas que son más bien pura estrella se les llama elípticas es una categoría esas casi no rotan entonces si parece que la rotación impone mucho la morfología y las galaxias espirales o aplanadas como la nuestra que se hicieron así porque vinieron pues de una región que tenía mucho momento angular mientras que otras galaxias M87 pues no tienen rotación y entonces son una bola de estrellas no tienen ya gas y si hay una diferencia muy marcada entre estas dos clases de objetos y entonces las galaxias elípticas pues serían como el caso de una nube que no tuviera rotación que formaría una estrella y ya no formaría el disco alrededor entonces si la rotación se refleja en como queda como queda el objeto y hay discos en muchos tipos de objetos por ejemplo los hoyos negros tanto los estelares que vienen de la muerte de una estrella como los supermasivos pueden tener discos alrededor y de nuevo ahí lo que hace que sea un disco es que el gas está rotando y estadísticamente el momento angular total del universo si sacan el momento angular de las galaxias o los puntos de las galaxias y los suman ¿da cero o es un momento angular total del universo? no da cero lo que pasa bueno o muy cerca de cero lo que pasa es que cuando hubo la formación de las galaxias se formaron estructuras no esféricas que digamos vamos a poner mis dos manos ¿no? se acercaron y de alguna manera la gravedad las puso a rotar en direcciones contrarias de modo que el momento angular siguió siendo cero pero individualmente cada galaxia se quedó rotando en la dirección contraria porque pues uno espera ahí y parece ser el caso que el momento angular del universo es cero pero ya a nivel individual de las galaxias muchas galaxias se están rotando y la idea es que esto ocurrió en la época de formación de galaxias hay gente que trabaja en esas simulaciones y empiezan con un gas que no tiene momento angular y se empiezan a formar estructuras que interactúan entre ellas y que entonces se imparten torcas y uno queda girando en una dirección la otra en la otra el momento angular total es cero pero ya viendo la galaxia individual si tiene momento angular no sé si quedó claro sí son dos preguntas la primera es quisiera saber cuál es el estado actual de un problema que se tiene o se tuvo durante mucho tiempo que es si el polvo es un ingrediente esencial para formar estrellas cómo se formaron las primeras estrellas cuando no había polvo y la segunda es si con estos instrumentos se pueden detectar lo que sería digamos cinturón de Kuiper o el equivalente en nuestro sistema solar sí cómo no la primera pregunta es muy importante el universo inicial tenía básicamente hidrógeno y helio no había los elementos pesados para formar el polvo entonces lo que se cree es que se formaron estrellas vamos a decir distintas a las estrellas de ahora estrellas muy grandes cientos o miles de veces la masa del sol y que vamos el polvo es clave para formar los exoplanetas y eso para formar la estrella no es tanto entonces si pudo haber una primera generación las 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 estrellas clase 3 que son las primeras que se formaron que se formaron de hidrógeno y helio no tenían manera de formar discos de gas porque de polvo porque no había polvo y entonces dentro de esas estrellas hubo la fusión de hidrógeno a helio de helio a carbono así sucesivamente hasta que explotaron como supernovas y entonces el material que aventaron ya tenía carbono tenía fósforo tenía calcio y las siguientes generaciones de estrellas pues ya se formaron que vamos pudieron formar planetas pero es cierto la primera generación no no pudo formar planetas y la segunda que me preguntabas era de si era posible detectar ah si de hecho si de hecho uno de los primeros discos que se detectó alrededor de una estrella que se llama Beta Pictoris pues la gente creyó que era el disco del cual se iban a formar planetas pero resulta que la estrella es muy vieja y el disco está muy afuera y entonces resulta que lo que es ese disco es se formó la estrella formó planetas todo se formaron asteroides esos asteroides chocaron entre sí y formaron un como anillo de polvo es como polvo reciclado y si se ha detectado en algunos casos estos anillos que no son los primigenios no son los que van a formar planetas sino al revés son vamos estructuras que se forman ya cuando la estrella es relativamente vieja y que pudieran tener similitud con el cinturón de Coy y con cosas así ¿no? ¿quién más? ¿hay más? a ver uno o dos bueno nada más hace que yo estaba mencionando creo que hemos formado planetas en sistemas pues de un sordo una estrella ¿cómo se formarían a partir de sistemas binarios en la que tienes en esas sí es muy interesante cuando tenemos dos estrellas en órbita una alrededor de la otra hay regiones que son estables donde se podría formar un disco y se podrían formar planetas por ejemplo muy cerca de cada estrella ¿por qué? porque ahí la gravedad que domina es la de la estrella en cuestión ¿no? entonces en esa imagen que mostré de un sistema binario cada estrella tiene un disquito ahora si tú tratas de poner polvo en medio ese va a ser inestable su dinámica va a ser expulsado fuera del sistema luego afuera de los dos discos hay un anillo también que es estable ¿por qué? porque si te alejas mucho del sistema ves las dos estrellas como si fuera una sola entonces hay regiones estables en un sistema binario donde se pueden formar planetas hay trabajos de una colega de la ciudad de México Bárbara Pichardo donde analizan dónde podrían aparecer planetas en sistemas binarios y es o muy cerca de la estrella o muy lejos del sistema binario en medio es inestable ¿cuál es el sistema binario? ¿cuál es el sistema binario? viendo unas imágenes que en otro de los sistemas estrellas con planetas donde se forman las franjas esas parecen esos patrones de difracción de aire de la vector ¿han estudiado cómo varían las franjas y si es una función ves o algo así? bueno hubo preocupaciones de si no sería un artefacto un artefacto de la manera en la que se hacen las imágenes pero no no parece ser el caso y en esas funciones de Bessel como que digamos los los picos secundarios son mucho más débiles y aquí no los picos secundarios son bastante brillantes o sea que no ajustaría una función de Bessel aunque se parece mucho ¿no? pero en las funciones de Bessel el tal pico primario y luego los otros ya son casi imperceptibles ¿no? que sería el patrón de un radiotelescopio por ejemplo o el patrón de un telescopio óptico el disco de EIR ¿no? pero aquí hubo la preocupación de que no fuera a ser una cosa así y no hay la certeza de que es una cosa real ¿qué es lo que influiría para la creación de una galaxia de nano siempre tiene que tener un mismo tamaño? no hay de todos tamaños es igual así como las estrellas van desde una décima de la masa del sol hasta cien veces la masa del sol o sea que pueden es un factor de mil de diferencia hay galaxias muy chicas hay galaxias enanas hay galaxias gigantes en los centros de los y aparentemente tiene que ver con cuánto material había alrededor en los centros de los cúmulos de galaxias que son regiones donde hay cientos o miles de galaxias en el mero centro generalmente hay una galaxia gigante que es digamos de diez a cien veces más grande que nuestra galaxia pero alrededor hay de todos tamaños acabando con galaxias enanas galaxias pequeñas que por ejemplo las nubes de magallanes que nos acompañan pues son muchísimo más chicas que la vía láctea entonces hay una un rango muy grande de tamaños y aparentemente tiene que ver con las condiciones y con el medio ambiente del cual se formaron bueno ahorita hay grupos de hecho uno de los grupos más importantes es el líder un mexicano que se llama Carl Frank que se fue a Inglaterra y nunca regresó ¿no? ¿por qué será? no sé pero entonces él tiene un grupo y ellos tienen estos modelos de millones de partículas y simulan la formación de galaxias y logran por ejemplo reproducir cómo están los tamaños de las galaxias cuántas galaxias hay para cada tamaño y lo que sale es que galaxias muy grandes hay pocas galaxias chicas hay muchas ¿verdad? y esos modelos se consideran bastante satisfactorios y creo que son tan sofisticados que yo creo que pues como que nadie se atreve a proponer cosas ahí lo que tienen tienen la fuerza de gravedad suponen materia oscura como una fuerza adicional y tienen distintos procesos físicos y hay varios grupos haciendo esas cosas ¿no? pero si es en el fondo es la misma idea sobre la cuestión de la formación de los jets yo recuerdo en unas épocas en que yo estaba en el instituto como que había así como que ahora sí que chivas contra América uno que se llama por el partido del ex-win de Frank Schuch y otros que decían que eran campos magnéticos en el disco que se iban enrollando con la rotación ¿cuál es su panorama actual? ¿ha ganado algún modelo o se han desechado? ¿qué ha pasado? no, sigue habiendo mucha controversia ¿no? y hay también esos jets también son hay diferentes tipos de jets hay desde unos jets muy colimados de muy alta velocidad hasta como flujos más abiertos ¿no? que podrían venir del disco y un poco se quedó se quedó sin definir eso ¿no? el problema que hay con los chorros es que se forman una escala tan pequeña que no podemos ver que está pasando ¿no? o sea vemos a los chorros ya cuando salen al espacio chocan con cosas que hay allá pero el mecanismo no lo podemos ver ¿no? el mecanismo que causa la desaceleración y la colimación del chorro pues sigue siendo muy debatido no hay un consenso ¿no? entonces si ya no hay preguntas muchachos pues doctor le agradecemos muchas gracias aplausos 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 aplausos